Bienvenido a Strong by Zumba, el entrenamiento que sincroniza los movimientos con la música. Este entrenamiento fue diseñado para ayudarte a quemar grasa, estilizar los músculos y tonificar los abdominales, las piernas y los glúteos. La música de Strong by Zumba está hecha medida para que coincida con los movimientos y te motiva a alcanzar tus objetivos de fitness. Soy Ailee Sharif, instructora líder para este programa y te guiaré durante 20 minutos en este entrenamiento. Una clase de Strong by Zumba dura 60 minutos. Busca una clase en vivo cerca y prueba la experiencia completa. Sígueme, pero no olvides seguir el compás. Ok, este es el calentamiento. Roten. Talones arriba. Hombros abajo, pecho levantado. Extensión de brazos en diagonal. Mantenga la rotación. Ahora hacia arriba. Una más. Sentadilla. Con calma. Vamos calentando los músculos. Ahora, estocada hacia atrás. Volvemos a sentadilla. Rodillas detrás de los dedos de los pies. Estocada hacia atrás. Una más. Al costado. Roten. Disfruta la música. Ahora extensión de brazos. Recuerden la rotación. Siempre talones arriba. Protejan la rodilla. No se inclinen hacia adelante. Una más. Sentadilla. Lento. Y arriba de nuevo. Una más. Toque lateral. Cambio de lado. ¿Cómo van, chicos? Entrando en calor, ¿cierto? Cambio de lado de nuevo. Última vez. Pausa. Esto fue el calentamiento. Bien, vamos hacia adelante. Tomen. Y corten. Imaginen que tienen una katana. Y cortan un melón en dos. Ahora saltemos. Diviértanse con este movimiento. Paren. Rodillas arriba. Hagan un toque. Y rotación. Último. Rodillas arriba en carrera. Tomen las sogas. Golpéenlas. Paren aquí. Ahora salten. Golpeen bien fuerte esas sogas. Uno más. Rodillas arriba. Toque de nuevo. Agreguen la rotación. Hombros abajo. Carrera con rodillas arriba. Sogas. Paren aquí. Golpéenlas en el piso. Marchamos. Recuperación activa. Recuperación activa. Cambio de lado. Tomen la katana. Corten. Están listos. Vamos. Salten. Uno más. Rodillas arriba. Roten. Bueno, ¿están listos? Carrera con rodillas arriba. Sogas. Paramos aquí, salten. Ahora golpéenlas en el suelo. ¡Vamos! Ustedes pueden. Rodillas arriba. Toque. ¿Listos? ¡Vamos! Golpéen. Bien, ahora saltar. Última ronda. Vamos, chicos. Marchamos. ¡Uh! ¡Buen trabajo! Próxima canción, pasamos a las tijeras, ensayamos el movimiento lentamente. Paramos aquí. Toque de talones dos veces. ¿Listo? Vamos más rápido. Paren. Último. Ahora corran. Extensión hacia el suelo. Cambien de lado. Ahora desplazamiento. Ahora desplazamiento. Bien, chicos. Más rápido. Tijeras. Ahora corran. Quédense aquí, corran. Tijeras. Pausa. Toque de talones. Recuerden mantenerse derechos. Bien, hacemos una progresión del movimiento. Crucen. Uno más. Pausa. Recuperación activa. Bien, tranquilo. Este es el momento para recuperar el aire. Bien, chicos. Vamos a la sentadilla. Volvemos arriba. Con calma. ¿Están listos? Más velocidad. ¡Vamos! Vamos, chicos. ¡Sigan! Volvemos a correr. Extensión hacia el piso. Cambio de lado. Ahora desplazamiento. Bien, más velocidad. Corran. Toque. En el lugar. Corran. Volvemos a las tijeras. Quédense aquí. Están listos para exigirse más. Bien. Crúsenlo. Muévanse con la música. Sigan el compás. Uno más. Marchamos. ¡Uh! 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 Sí, esta es tu recarga. Así que busca una bebida. Marcha con nosotros. Bien, marchen. Ahora salto al costado. Pausa. Toque de talones. Manténganse derechos. Uno más. Pausa. Tijeras. Tijeras. Usen la fuerza abdominal. El pecho levantado. De a uno. Ustedes pueden. Sientan el trabajo de los músculos. Pausa hacia adelante. Ahora miren. Hacia abajo. Saltos tijera. Vamos hacia adelante. Saltos tijera. Oso. 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 De vuelta arriba. Posición de oso. Mantenga las rodillas arriba del piso. Vamos bien. Volvemos a las tijeras. Respiren. Vamos de a una. Vamos. Sientan el esfuerzo a las piernas. Caminamos hacia adelante. Golpe de rodilla. Vamos. Volvemos hacia adelante. Cambiamos de lado. Golpe de rodilla. Vamos. Bueno, chicos. ¿Listos para el oso? Abajo. Arriba de nuevo. Golpe. Arriba esa rodilla. Vamos. De nuevo abajo. Usen la fuerza abdominal. Último. Ustedes pueden. Arriba. Golpe. De un lado al otro. Respiren. Nos preparamos para un salto tijera y patada. Patada hacia adelante. Cambio. No se inclinen hacia atrás. Usen la fuerza abdominal. Uno más. Pasamos. Pasamos a inclinación. Salto estocada lateral. Salto. 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 Último. Pasamos a patinaje. No se rindan, chicos. Patinemos. Uno más. Puños abajo, golpe, salto tijera. Exhalen cuando golpean. Giren las caderas. Talones arriba. Puño abajo, patada giratoria. Miren dónde patean. Vamos bien. Uno más. Marchen. Volvemos a la inclinación, cambio de lado. Salto. Recuerden, mantenerse derechos durante la inclinación. No se inclinen hacia adelante. ¿Cómo vamos? Falta poco. Vamos. Volvemos a patinar. Este movimiento es uno de los favoritos de René, ¿no? Bien, chicos. Golpe hacia abajo. Salto tijera. ¡Golpe de rodilla bien fuerte! Usen las caderas. Vamos a la patada. Patada giratoria. No se inclinen hacia abajo. Una más. Volvemos a salto tijera. Patada hacia adelante. Ahora respiren. Esta es la recuperación activa. Dos más. Bien. Marchen. ¡Muy bien! ¡Lo lograron! ¿Están bien? ¡Uh! ¡Recarga! Busquen una bebida Bien, rotación de hombros ¡Estuvieron genial! Vamos al enfriamiento Inhalamos hacia arriba Exhalamos hacia adelante Inhalamos hacia arriba Hacia el costado Hacia arriba Rotación de hombros Uno más Ahora vamos al costado Inhalamos Inhalamos Exhalamos con talones apoyados De nuevo hacia adentro Cambio de lado Empujamos hacia adelante Cambio de nuevo Con movimiento fluido Inhalamos Ahora hasta abajo Y cambio Y cambio Abrimos Abrimos Hombros abajo Sostengo Abrimos Cambio de lado Hombros abajo Hombros abajo Estiramos Y abrimos Vamos hacia abajo Nos extendemos hacia el piso Ahora inhalamos Un brazo arriba Sostengan Sientan el estiramiento Volvemos abajo Cambio de lado Cambio de lado Cambio de lado Sientan el estiramiento Volvemos abajo Y cambio de nuevo Rodillas flojas Y volvemos abajo Una vez más Inhalamos hacia arriba Bajamos Ahora nos incorporamos suavemente Estiremos los cuadriceps Inhalamos hacia arriba Exhalamos hacia abajo Ahora estiremos los glúteos Inhalamos hacia arriba Exhalamos sentándonos Estiremos los tríceps Bajamos los hombros Cambio de lado Soltamos Cambio de lado Inhalamos hacia arriba Presionen los talones Hacia adelante Estiramos los glúteos Encuentren el equilibrio Volvemos hacia arriba Inhalamos Estás listo para una clase de Strong Way Zumba Cada clase en vivo dura 60 minutos Y tiene aún más música y movimientos increíbles Para ayudarte a tonificar y definir Además, irás al piso por al menos 20 minutos Con ejercicios intensos del torso para terminar ¿Crees que tienes lo que necesitas? Busca una clase cerca y entrena el compás de la música Seráาน Buscaceğiz Nú нед badges Busca Busca Magneto Busca 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 Bu Tu Gracias.